El IBEX 35 cae a media jornada un 1,1% y se distancia de los 10.500 puntos. Al frente de estas caídas está el sector energético con Nenagas que se deja un 3,5% y Gas Natural que pierde un 3,3% al frente de estas caídas. En otro lado de la tabla nos encontramos con el repunto de un 5% por parte de Siemens Gamesa. La compañía presentaba hoy sus resultados pertenecientes al primer trimestre fiscal y registraba unas pérdidas de 35 millones de euros. No obstante la compañía tenía buenas previsiones de cara a 2018. En el ámbito político no hemos tenido la presencia de Puigdemont en el Parlamento y se quita esa incertidumbre de cara a la bolsa española. En el resto de bolsas europeas nos encontramos también con caídas. El CAC 40 y el DAX 30 están vendiendo un 0,4% y el FTSE está dejando un 0,6%. También hemos tenido en esta jornada datos macro. El PIB de la zona euro repunta un 2,5% en 2017 y el PIB de España repunta un 3,1% en el cuarto trimestre de 2017.